Voy a pedir su mano, vamos a quedar de la vez Voy a encontrar un raro, vamos a arrojar tu querer, mamá Voy a pedir tu cariño, como con tu elema Y voy a hacer tu cajito, y no voy a hacer el rato Voy a bajar por los años, ya de ser una llave de tú Voy a pintar la mano, que me voy a dejar el cielo azul Voy a pedir mi mano, mi rey Voy a buscar un raro, tal que me quiera por siempre Que solo sea verdadero, para que me quiera por todo No hay que pedir mi mano, mi rey Voy a buscar un raro, tal que me quiera por siempre Voy a aprender mi lucero, para que me quiera por siempre Y que pedir mi mano, mi rey Voy a buscar un raro, tal que me quiera por siempre Y que pedir lo tu linda Con rosado, como cristiana Con llamada de enfermería Sin tener segura y cama Y en el viejo de suelo me colorece Y me sacaron la radiografía Y carros y carromes de amores En mi corazón como la tía Me sube la virilumina Me sube la virilumina Cuando te miro no me mira Cuando te miro y no me mira Y yo no quito el aspirinimo Solo no quieres Es una vorquita cantidad Me sube la virilumina Cuando te miro y no me mira Cuando te miro y no me mira Y yo no quito el aspirinimo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!